... Durante toda esta semana hemos tenido unos días muy intensos... ...personalmente mezclado entre organización, tratando de atender las conferencias... ...participando incluso a un evento, a una charla... ...y han sido días muy intensos pero muy satisfactorios... ...hemos recibido muchas felicitaciones de ponentes, de delegados... ...y hemos acabado muy satisfechos con el trabajo que hemos realizado. El objetivo principal de Bilbao Marineri, como lo hemos planteado al organizarlo... ...es tratar de acelerar el desarrollo de las energías renovables marinas... ...a través de intercambiar información entre los ponentes, entre los asistentes... ...y ha sido un punto de encuentro muy interesante para eso... ...para compartir información, ver cómo están los desarrollos... ...y tratar de acelerar el desarrollo de las energías renovables marinas... ...además para Tecnalia ha sido muy satisfactorio... ...porque este tipo de eventos nos ayuda a contrastar lo que estamos haciendo... ...con nuestros clientes, con nuestros colaboradores... ...de tal forma que los desarrollos que están en marcha... ...los tratamos de ver, de contrastar ideas con otras empresas... ...y acercarnos más a la realidad y a las necesidades del mercado. Acabamos de terminar la segunda edición de la Bilbao Marineri Week... ...y ya estamos pensando en la tercera, esperamos que dentro de dos años... ...y para entonces, desde Tecnalia nos gustaría ver más proyectos en el agua... ...más dispositivos probándose en instalaciones como BIMEP... ...y más tecnología en desarrollo, pero mojándose, probándose en el agua. En Tecnalia seguimos trabajando, seguimos apostando por el desarrollo... ...de las energías marinas y lo queremos hacer en colaboración... ...queremos trabajar con otras empresas, con otros centros de investigación... ...de aquí, del extranjero, ese es nuestro espíritu... ...creemos que para que este sector siga en desarrollo y tengamos productos... ...y haya un mercado real, la colaboración es imprescindible... ...así que tenemos las puertas abiertas para trabajar con el que esté realmente... ...basado en desarrollar las energías marinas y estamos a vuestra entera disposición... ...a través de diferentes canales, el mejor siempre es el persona... ...así que estamos encantados de recibiros en Tecnalia.